Señores y señores, noticias de último momento, apareció Tarek en la ISAMI. Apareció Tarek en la ISAMI, estaba, no estaba como todos pensaban, estaba de parranda en Fuerte Tiuna, bien cuidadito, no nos sorprende, ya hace unas semanitas, si no estoy mal, Sebastián Abarraez, ya lo había anunciado días antes, parte de la estrategia y el juego de Nicolás para aparentar ante el mundo, que están trabajando, después de más de un año donde estaba desaparecido. Apareció Tarek en la ISAMI, escoltado, resguardado, con el show que lo saben hacer, la cara del mismo no era ni de preocupación, era como de show, para que lo veamos de esa manera. Ya como lo habíamos dicho, ya lo habían anunciado en diferentes programas, el fiscal de la dicta de la tira, Tarek William Saab, decide señalarlo de manera oficial ya, por fin. O sea que tuvieron que esperar hasta este momento, yo siempre digo algo, hay una cortina de, lo que ustedes saben, hay una cortina, esta es la cortina que está mostrando el régimen, ¿qué va a pasar? Porque me llama la atención, es que no fue solo a él, fueron a otros más también, vinculados en todo este show. Pero repito, se ve muy bien, es un show más en estos momentos, y en Tarek hace su presentación habitual. Vamos a ver qué va a decir el régimen, supongo que darán de esto algo conmovedor, que un hermano y un amigo, que cualquiera puede caer en estas cosas, por eso hay que tener el ojo puesto. Ya los imagino a ellos diciendo que no volverá a pasar en uno más de ellos, y no. Bueno, ya saben cómo trabajan, ¿no? De diferentes partes, de diferentes situaciones que se presentaron, Venezuela anuncia, el fiscal de la zapatería, controlado por el régimen, dada la orden por Jorge Rodríguez, dada la orden por Nicolás, anunció el día martes, el día hoy, fresca, todo lo que tiene que ver con el éxar del petróleo, de PDV Satarek el Aysami, quien ya lo tienen, estaba muy bien, ¿no? Estaba cómodo donde se encontraba, en Fuerte Tuna. A partir de esta situación, de al menos cinco testigos, entrevistados por nuestros fiscales especialistas, hemos logrado, ¿por qué no nos escucharon antes? Hubiesen, se hubiesen evitado tanto show, hubiesen escuchado a otros compañeros de nosotros, hubiesen evitado tanto show. La participación directa y detención de la Aysami, el señor López y el señor Serpa. Así. Noticia que no nos sorprende, porque ya la habíamos escuchado de antemano, que era una estrategia, una jugada por parte del régimen. Estos personajes, junto al exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA, exministro de Economía y Finanzas, también vinculados en todo este show que Tarek William Saab lo confirma hoy, no hace más de unas tres, cuatro horas. Se refirió a estas personas que dudaron o cuestionaron su silencio en el caso de Tarek El Aysami. Hicieron tanto silencio, tanto tiempo y ahora salen con que ya lo tienen y que ya es noticia y están haciendo alaraca de esto, dice mi mamá. Me llama la atención, de verdad, que sí que, después de más de un año, donde todos lo sabíamos, donde todos estábamos claros, donde cada quien entiende lo que estaba pasando realmente, donde todo el mundo lo sabía, ahora, ahora sí, usted opine, usted opine, ¿qué hay detrás de esto? ¿Parte de la política de verse limpios y de que están trabajando para sumar más credibilidad a algo fantasioso como son las futuras elecciones o el mismo trabajo del fiscal? ¿Usted qué cree? Para los incrédulos, ahora deben estar sorprendidos también, dice la información, porque es que Tarek William Saab lo hizo muy abierto y se veía muy al tanto de todo esto, recordó que el caso inició en marzo del 2023 y le dieron muchas largas hasta este preciso momento, 9 de abril. En ese momento se logró detectar y hacer varias cosas que, por cierto, cuando en Venezuela se llevan a alguien en todo el mundo, toda la familia siempre están pendientes, pidiendo, solicitando, pero los que se llevaron de PDVSA y de las criptomonedas y esto, nadie ha hecho ningún pronunciamiento ni ha hecho ningún comentario de cómo están o qué pasó, porque la están pasando bueno. Ustedes que creen el régimen los cuida de una u otra manera, los tiene bien guardaditos, pero sigo repitiendo, usted al escuchar esta noticia ¿qué cree? ¿parte del mismo juego? El AISAMI que se llevó más de 7500 millones en tiempos de sanciones y bloqueo, ¿qué nos recuerda a esto? ¿o fue que ya soltó la sopa y dijo dónde estaba la platica y ya no sirve? Aquí hay mucho que contar y aquí hay mucho de qué hablar y debemos estar pendientes en las próximas noticias porque esto se puso bueno. Ahora, tampoco podemos distraernos de las futuras elecciones y de que están buscando mil maneras para que no participen los que deben participar. No caigamos en cuentos que realmente no son cuentos y usted opina. Gracias por compartir, por multiplicar, por extender, por ser parte de esta hermosa familia, unirse en este llamado a libertad, ser parte de esta hermosa familia, la frase del momento, la frase del día, especial y propicia para estas horas, dice la siguiente, tarde o temprano llega el momento, tarde o temprano llega la oportunidad, pero debes siempre estar preparada y estar preparado porque si no estás preparado o preparada, ¿cómo piensas que vas a recibir las cosas? Es de entender y es de apreciar cada momento, a sabiendas de que puede ser el mejor momento de tu vida y puedes frenar incluso si es un mal momento. Solo debes estar preparada, preparado para cualquier circunstancia y estos son buenos tiempos para yo decirte que debemos prepararnos porque vienen buenas cosas, vienen oportunidades y nunca olviden esto. Gracias por compartir, multiplicar y extender un abrazo y hasta una próxima.